No, no, nos falta todavía mínimo, creo yo, cuatro puntos más, mínimo, ¿no? Tenemos un muy buen colchón porque, bueno, en esta época de tener con 46 puntos, pues estamos bien y estamos contentos, pero nos va a hacer falta, yo creo, cuatro puntos más, pero bueno, hemos dado un paso grande para cumplir el objetivo marcado. Entonces, estar a tres puntos de los millos es algo anécdico. Sí, sí, sí. Sí, trabajo de mucho, porque el Albacete te exige mucho, ¿no? Había que intentarles quitar esa salida de balón, ese inicio, porque luego te cuesta más, te meten en tu campo y la portería de ellos se te ve luego muy larga. Había que presionar arriba, claro, eso necesita un desgaste grande, que la gente esté muy confrontada, que corran mucho, porque el Albacete técnicamente es bueno. Yo creo que hemos jugado una primera media hora, francamente, muy, muy buena, ¿no? O una primera parte increíblemente buena con ese 2-0. Es posible que podíamos haber tenido alguna situación también de 3-0, pero ellos también han tenido un pase interior, alguna situación para hacer gol. Pero bueno, el Albacete suele generar a todo el mundo. Hemos jugado muy bien. Segunda parte, pues bueno, pues lógicamente nos ha costado un poquito más. Hemos ido jugando con el resultado. Hemos estado esperando alguna situación que se podía dar, pero sobre todo, claro, la gente ha tenido un esfuerzo muy grande. Hemos jugado un partido muy bueno, porque si no es imposible poder ganar a este equipo que venía de ganar y de jugar francamente bien con muchos equipos. Es muy importante que el equipo haya recuperado la victoria muy tarde. Sí, pero bueno, lo más importante son las sensaciones. Si juegas bien, estás más cerca de ganar y este equipo estaba jugando bien. Lo que ocurre es que, bueno, son diferentes los partidos, ¿no? No es lo mismo jugar con el Sporting o con el Alcorcón o con el Numancia, que han sido los tres últimos equipos que han venido aquí, que jugar con el Albacete. Bueno, pues es diferente. Bueno, yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos ganado 2-0. Tenemos 46 puntos. Estamos muy contentos, sobre todo por la sensación y por cómo ha jugado el equipo, que es lo más importante. Bueno, Chuli no tiene sequías, ¿no? Aquí no tiene sequías nadie, ¿no? Aquí la única obligación es trabajar como está trabajando él y todo el mundo. A partir de ahí, pues bueno, a veces tendrá más acierto, a veces menos. Estamos contentos, pero sí que es verdad que, bueno, portería cero, pero porque nos generan tampoco mucho, ¿no? Y el equipo está trabajando mucho desde arriba. Es la única forma de que nosotros podamos sacar los partidos adelante. Se les pide mucho a los jugadores. La respuesta es muy buena. Luego, claro, luego el tener o estar más frescos en situaciones de ataque, pues es más complicado. Pero el equipo ha hecho un partido, todo el mundo, muy, muy completo hoy. Sí. Bueno, yo quería preguntarte si la segunda parte ha salido como tú querías. Y si en el descanso has podido dar una variante táctica, como se ha visto un equipo totalmente distinto a la primera parte. Y lo jugaban a la base de un segundo por el ataque. Bueno, sí, esa era un poquito la situación, ¿no? Porque hemos tenido que correr mucho. La primera parte, jugadores como Javi, como Álvaro, como Pape, como Eric. Hay por dentro en situaciones de ir a buscar a sus medios centros ahí muy arriba. Eso desgasta mucho. Hemos conseguido el 2-0, que era lo que queríamos, el ponernos por delante en el marcador, que era lo que no estábamos haciendo en casa últimamente. A partir de ahí, pues bueno, sentirnos un poquito más arropados y poder salir, ¿no? En situaciones de contraataque, alguna se ha dado. Y si no, pues bueno, no confundirte, no equivocarte. Porque el partido con un 2-0, viendo los resultados, viendo cómo estaba la situación, era fundamental para nosotros sacar este partido adelante. Y así lo hemos hecho. Por eso te digo que el partido, hombre, en la primera parte es mucho más vistoso, pero lo que hemos hecho en la segunda parte también es de un equipo que es maduro y que sabe jugar esta clase de partidos. Por eso estoy tan contento. Bueno, no lo sé, ¿no? Nosotros hemos buscado esas situaciones. Yo creo que ellos se han sentido muy incómodos, ¿no? Luego las jugadas de gol aparecen de una forma, de otra. O sea, hemos tenido situaciones, ¿no? Igual más claras. Creo que ha habido un balón que ha pasado por la raya, que hemos podido haber empujado. No ha sido. Ha sido el gol de penalti también, porque metemos mucha gente ahí en el área. Hemos apretado arriba. Bueno, cada uno ve el partido, las jugadas, su forma. Yo estoy muy contento del trabajo de los jugadores, de cómo se ha comportado la gente que ha venido otra vez a las 9 de la noche y casi tenemos media entrada o más. Es importante que con todo lo que lleva Leganés, yo creo que es un día para estar contentos. Después de la emoción potente que tuvo su vida en las primeras semanas de su llegada, ¿le habrían visto cambiando esas últimas que a lo mejor la detenían haciendo el gol? Insisto que la única obligación que tiene es la de trabajar como está trabajando. Luego le exigimos mucho. En el trabajo, sobre todo, defensivo, del tapar. Yo estoy contento con él por el trabajo que hace. Luego él es muy bueno y tiene talento. Lo normal es que haga goles. Pero aunque no haga goles, si sigue trabajando como está trabajando, esa es la dinámica de Leganés. Y por eso está jugando. Aunque no haga goles, este equipo ha sido ambicioso con 0, con 1, con 2, con 3. Ahora tenemos 46 y seguiremos igual. Hasta conseguir los 50, o por lo menos ese objetivo. Y una vez que ojalá podamos conseguir esos 50, seguiremos igual. No vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo hasta final de temporada. No, Marc tiene una pequeña lesión. Tuvo la molestia un poco encerrada, que pidió el cambio. Y bueno, pues tiene una pequeña molestia, una pequeña lesión, que ojalá sea poco, pero bueno, lo tendremos que ir cuidando. Son jugadores que nos están dando mucho, pero que también es verdad que llevaban muchos meses sin jugar. Entonces, cuando te metes en dinámica de entrenamiento, a este ritmo de jugar tantos partidos, pues es normal. Esperemos que no sea nada grave y que podamos tener a Marc para estos nueve partidos creo que quedan. No sé si se perderá algún otro, pero es un jugador fundamental para nosotros. Pues ha hecho un gran partido. Él está entrenando increíblemente bien, con mucha intensidad, entonces todo le va a costar un poquito menos. Le ha costado, yo creo, los primeros cinco o diez minutos asentarse, pero es normal, porque llevaba tiempo sin jugar, además, en esa posición de lateral derecho, porque cuando ha tenido que salir los últimos partidos, o ha jugado de delantero, creo que fue con el Betis, algún partido de interior, de lateral, creo que no. Entonces, pues lo ha hecho bien, ¿no? Un chaval que no tiene tampoco esta experiencia, ha ido asentándose en el partido, cinco o diez minutos, a partir de ahí, pues bueno, él es un jugador con mucha intensidad, muy impetuoso, lo ha dado todo, hasta que no ha podido ya más, porque, bueno, los gemelos se lo subían, pero ha hecho un gran partido. Eso es porque entrena, francamente, bien. La calidad de entrenamiento de Rubén es muy buena, entonces no hay ninguna duda. Sabemos que va a jugar, en el puesto que juegue, va a cumplir, y como hoy, va a hacer un gran partido. ¿Está diciendo que el juegue ya entornó muy bien, que el juegue trabajó muy bien, que Borja no ha estado en las últimas semanas cuando ha podido estar, quiere decir que no entrena en el juegue, como yo. No, que la gente entrena bien, pero que necesitamos elegir, por desgracia, bueno, o por suerte, pues solo podemos ir 18 de los 22 que tenemos, y hoy se han quedado fuera, pues creo que ha sido Borja, ha sido Miquel, creo que ha sido Luis, ha sido Carlos Gutiérrez, Marc es el único que se ha quedado fuera por el tema de elección, y Borja hay que elegir, ver el partido, las diferentes características o diferentes formas que se puedan dar el partido, a partir de ahí, lógicamente, pues tengo que elegir a los jugadores, pero aquí la gente está entrenando francamente bien, se les exige mucho y están respondiendo. Sí, lo he hablado además con Carlos, a los cinco minutos le he llamado por la posibilidad de poder salir Ray, porque ha habido situaciones de Keiko que se ha metido dentro y César no podía, no le seguía, César también tiene experiencia, pero bueno, luego hemos ido jugando un poquito con el resultado, tampoco estábamos teniendo excesivos problemas, digo, pues bueno, vamos dejando pasar el tiempo y a ver cómo nos, qué nos depara el partido, pero sí, sí he tenido ese miedo de que podernos quedar con Diego, ya nos pasó, Sevilla era diferente, pero bueno, César pues ya es un jugador que tiene tablas, que tiene experiencia, ha aguantado, ha aguantado bien y nosotros con los cambios lo que queríamos era intentar alargar todo lo que pudiéramos en la segunda parte. Vale, muchas gracias.